Muy buena gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a un video de MANGUE MOTOLOCK MANGUE MOTOLOCK Un padera que tiene protección de 30. Bueno, tienen las abrazaderas acá para poner los brazos, tiene una faja. Esto que, bueno, es un material antitranspirable que es para que no se nos pegue a la ropa, no se transpire. El grado de protección es el N1621 grado 2 No es de grado 1 ya, sino que es algo ya al ser mejor Y al ser algo que tiene que ser de alto riesgo, de alto impacto La espalda siempre va a ser en un caso de caída Va a ser algo riesgoso Así que por eso presenta el grado nivel 2 En los tipos de certificaciones que tienen que tener Bueno, es el tamaño L o XL Acá tienen, ven, la marca Y esto es lo que le quería hablar Acá tenemos, ven, el CE El loguito de moto Y acá tenemos que dice N1621 grado 2 Bueno, vamos a explicar un poco sobre la espalda en sí El tipo protector, el de 30, ¿qué hace? El de 30 en caso de impacto Yo choco, ¿no? Me caigo de espalda así Ahora parece, al tacto, parece blando Pero ¿qué hace? Este tipo protector El tipo de protección de 30 Lo que hace es que al momento de un impacto Se expande ampliamente en todo su formato Todo lo que es la espalda Y distribuye el peso del choque Protegir todo lo que es toda la espalda Bueno, espero que este tipo de video les haya servido Y bueno, nos estamos viendo en un próximo video Los invito a suscribirse A los que no están suscriptos Y a mis suscriptores Les mando un fuerte abrazo Gracias por ver mis videos Nos vemos en un próximo video Esto fue Espaldera de la marca Service D30 ¡Suscríbete al canal!